¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No vamos a nada. No vamos a las chicas. No vamos a los varones. ¿Qué más chicas? También es roca, chicas porercera. Cintura, 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 cintura. ¡Ya está! ¡Ya está! No puede ser, no puede ser, no puede ser Su barriguita le pesa No puede ser, no puede ser, no puede ser Su barriguita le pesa ¿Qué le pesará? Esas cositas que tiene Si o no, por eso ya no puede bailar No puede ser, no puede ser Jardita, jardita, sin salida las mujeres Abajo, abajo, boca abajo los varones Buka, abajo los varones Buka, abajo los varones Buka, abajo los varones Buka, abajo los varones Y si o no, por eso ya no se va aazar Buka, abajo los varones ¿Qué piensas va al lugar? Becas va al lugar Gr�or duro de playground ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!